Consejo Municipal del señor Alcalde, de la gestión del señor Alcalde, porque, como ustedes conocen, en el marco de la pandemia, la garantía del suministro de oxígeno para nuestros pacientes es un factor crítico a ser atendido, a ser garantizado. Y los esfuerzos de las diferentes autoridades, tanto del aparato público, y hemos tenido también respuestas del sector privado, permiten que esa demanda a nivel nacional vaya cerrándose progresivamente. Estamos en una situación de segunda ola en el marco de la pandemia, que ha tenido un impacto mayor en términos de morbilidad, de mortalidad, que durante la primera ola, y dadas las variantes que tenemos en el país, muy agresiva, de alta transmisibilidad, pero la respuesta de los diferentes sectores, no solamente del Ejecutivo, insisto, de toda la sociedad organizada, del sector privado, que viene permitiendo que la brecha de oxígeno pueda ir cerrándose. El día de hoy este es un ejemplo. Este es un ejemplo de cuando hay una vinculación, cuando hay una conjunción de esfuerzos, y cuando la supremacía del derecho del ciudadano por acceder a salud es respetado por cada una de las autoridades. Nuestra planta de oxígeno, la primera, porque, como bien señaló el señor Alcalde, en algunas semanas más, vamos a contar con otra planta de oxígeno, va a darle, digamos, la fortaleza al hospital, a Gurdotello, para brindar cada vez más el mejor servicio que demanda nuestra ciudadanía. Por eso, a través de los medios de prensa, los medios de comunicación locales, nuestro agradecimiento al señor Alcalde, y a través de él, a todo su consejo municipal. Reiterarles, reiterarles que eso no significa bajar la guardia. Estamos en un proceso de vacunación también, que se va a dar inicio viernes, sábado y domingo, para coberturar a nuestra población mayor de 70. Sin embargo, esto no significa que el estar coberturado, tener la vacuna, dejemos las medidas de protección. La responsabilidad nace en nuestro cuidado, nace en nuestras casas, y le pedimos a la ciudadanía ese ejercicio responsable. Cuídense, y creo que con el uso de la doble mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social, va a permitir reducir el riesgo de transmisión, y no necesitar de los servicios de salud. Desde aquí de Lima Este, una inquietud acerca de la población de Miguel Grau, pues el puesto materno infantil de Miguel Grau, no está recibiendo a personas que van con otras patologías, y los remiten diciendo que es COVID para otros centros. ¿Qué se podría hacer en esos momentos? Porque esa es la preocupación que hay en Miguel Grau. Como bien señalaba la doctora Antonieta Alarcón, la responsabilidad no solamente es para poder atender la pandemia, sino también todos los cuadros que no corresponden a COVID. En ese orden, hemos tenido hace pocas semanas un decreto de urgencia que permite la sostenibilidad o la ampliación de algunos contratos, de modo que el personal de planta pudiese ordenarse dentro de su planificación la atención, la recuperación de algunas metas vinculadas con otros problemas de salud pública. Es un esfuerzo grande, como ustedes saben, denodado, es muy demandante la situación de la pandemia. En algún momento hemos tenido que racionalizar para redireccionar el esfuerzo de nuestros colaboradores, porque el impacto en términos de mortalidad es grande, como ustedes saben, y en tanto seguíamos gestionando, y seguimos gestionando mayores dosis de vacunas, las medidas de control y de atención y de contención demandan de bastante tiempo de nuestro personal. Pero agradezco por el comentario y nosotros siempre estamos en proceso de mejorar la planificación y la organización de nuestro servicio. También para comunicarle a usted que este centro de salud carece del servicio del agua. Las personas que laboran ahí recogen el agua en baldes y así lo pueden usar, eso sería para que revisaran este centro materno infantil de Miguel Grau. Correcto, correcto. Tomamos nota de eso, como les señalo, siempre procuramos que las mejores condiciones para que los servicios se brinden puedan ir cubriéndose progresivamente. Estamos seguros que eso se va a resolver lo más pronto posible. Muchísimas gracias, viceministro. Gracias.